Hola, ¿qué tal? Queremos invitarles a un novedoso programa de humor, Pasa la Bomba. Será transmitido a través de Canal 25 los sábados a las 11 de la noche. Filipe Rodríguez y Miguel Alcán. Y yo, ¿qué tengo que decir? Ya te lo dijiste todo. Pasa la bomba. Pasa la... ¡Pasa la bomba!